Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Doro 8100. Para eso hay que abrir el centro de control porque desde aquí iniciamos grabación y aquí buscamos en la lista de grabación de pantalla. Está aquí, entonces pulsamos la opción. Aquí configuramos la fuente de sonido, de esta manera, y luego pulsamos iniciar. Esperamos tres segundos y después de eso el dispositivo ya está grabando. Para detener la grabación lo hacemos desde el centro de notificaciones, hay que deslizar desde hacia abajo para abrir el centro y ya está. Las grabaciones se guardan en nuestra galería, vamos a ver si podemos acceder a galería, sí. Luego puedes abrir carpetas y luego la carpeta screenshots y el vídeo de la pantalla aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo o suscribirte al canal. Hasta luego.